Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. El centro bíblico Betel, en la granja de San Ildefonso, lleva 50 años proveyendo alimento para el crecimiento espiritual, un lugar donde se enseña la palabra de Dios y se aplica a cada área de la vida en una manera práctica, como vamos a comprobar hoy. Te invitamos a compartir tu opinión en nuestras redes sociales respondiendo a esta pregunta. ¿Qué consejo darías a un nuevo creyente para que mantuviera una buena salud espiritual? Cuéntanos también cómo este programa te ayuda. Es importante para nosotros conocer esos detalles de cómo Dios lo usa en tu vida. Lo puedes hacer a través de las redes sociales o del WhatsApp 673-466-366. Vamos ya a conocer el centro bíblico Betel. Cada año llega el verano y la misión bíblica Betel abre las puertas de su centro a distintas iniciativas para todas las edades. Situado en la granja de San Ildefonso, en la vertiente segoviana de la Sierra de Guadarrama, este año cumple medio siglo. En 1968, los misioneros fundadores establecían, en este marco natural, un oasis en España donde poder venir y profundizar en el conocimiento teórico y práctico de la Palabra de Dios. Las metas son para que la gente pueda tener un encuentro personal con Dios. Mejor expresado por 2 Tesalonicenses 3.1, para que la Palabra de Dios corre o sea predicado y sea glorificado. Colosenses 1.28, a fin de presentar perfecto armaduro en Cristo Jesús a todo hombre. Para los que venimos de ciudades llenas de contaminación, de tráfico, de estrés, este pueblo es algo único. Tienes para pasear unos jardines, un palacio que son una maravilla, pero es que en cuanto sales del pueblo a dos minutos estás en pleno campo. Siempre recordamos un versículo que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Este entorno es ideal para poder reflexionar acerca de lo que es Dios, de lo que Él quiere para nosotros y poder un tiempo especial de comunicarte con Él. Los valores cristianos son importantes en cualquier etapa de nuestra vida, pero en la infancia creo que tienen una importancia especial porque es cuando se va construyendo el carácter. Los valores cristianos, como pueden ser el amor, la justicia, la responsabilidad, van a hacer un cambio positivo en la vida de los niños y de las niñas. El programa Vacaciones de Verano se extiende durante un mes al comienzo de la temporada estival. Comienza con el turno de peques de 5 a 7 años. Después viene este para niños de 8 a 12. En uno y otro, adaptado a las edades, disfrutan de manualidades, juegos, deportes y excursiones a la vez que aprenden más de la Biblia. Más adelante, con esa combinación de ocio y enseñanza práctica, llegan los jóvenes de 13 a 17 años. Tratamos de transmitirles a los jóvenes, en primer lugar, que Jesús para ellos tiene que ser el Salvador. Les hablamos del Evangelio, tienen que comprenderlo, aceptarlo los que todavía no le conocen. Les damos instrucciones para la vida diaria, acerca de cómo tienen que ser para parecerse cada vez más a Jesús. Y además que su relación con Él no puede ser solamente de los días que están en este campamento. Tiene que ser, además, una relación de continuo todos los días del año. Y por último, es que hay un montón de temas en los que necesitan, desesperadamente, saber qué es lo que Jesús opina y dice en la Palabra. Pensamos que Dios es creativo. Lo demostró al crear el mundo y al hacernos a nosotros mismos. Por eso, los trabajos manuales son muy importantes en Betel. En ellos los niños y las niñas pueden desarrollar su aspecto artístico y creativo. Además, en Betel intentamos que la manualidad tenga que ver con el lema de todas las actividades. Y luego es un recuerdo muy bonito que ellos se pueden llevar. El Centro Bíblico Betel abre durante todo el año. Más allá de estas vacaciones de verano para niños y jóvenes, organiza encuentros centrados en el estudio bíblico. Por otra parte, pone sus instalaciones a disposición de las iglesias evangélicas para que celebren sus retiros anuales u otras actividades de crecimiento espiritual. A las iglesias evangélicas, este centro ofrece un entorno adecuado para tener tiempo de cortar del estrés y la rutina, para reflexionar sobre la vida, para cobrar ánimo, para seguir adelante, profundizar en la comunión fraternal y crecer en el estudio de la Biblia. Ya sea que llevemos muchos años como creyentes o pocos, necesitamos profundizar en nuestra relación con el Señor, escuchar de la palabra y tener relación con otros que también son creyentes. Por eso tenemos también tiempos, tanto en agosto como en Semana Santa, con personas que conocen la palabra, que nos la enseñan perfectamente y que nos retan a que llevemos vidas entregadas al Señor y que con su vida son ejemplo para nosotros de lo que tiene que ser un cristiano. Yo conocí este centro porque venía a los retiros de mujeres y mis hijos cuando han sido pequeños también vinieron, entonces me ofrecí a ser voluntaria en la cocina porque me encanta la cocina y una forma de servir al Señor pues es venir a hacer comidas ricas para los peques, que a la vez les sirvo a ellos y les sirvo al Señor. He venido como voluntaria para dedicarme en este tiempo de vacaciones, dar la historia misionera, también en la enfermera, por si acaso los niños se caen y se hacen daño, también en salidas y en todo aquello que haga falta y pues me necesiten. Cuando tenía 13 años vine aquí de vacaciones como estos niños que están aquí y realmente aprendí mucho del Señor y de su amor y siempre realmente habiendo recibido tanto me di cuenta que ya llegaba mi turno pues de dar aquello que había recibido. Betel cuenta con capacidad para alojar a unas 80 personas. A lo largo de este medio siglo, miles y miles de personas de todo el país han pasado por aquí. Además, la entidad ha publicado diversos materiales didácticos de formación bíblica. El próximo sábado 15 de septiembre se celebrará un acto para conmemorar esta fecha simbólica. Estamos viviendo este 50 aniversario y este año especial con gratitud, con expectativa, con ilusión para celebrar en el futuro una celebración donde podemos encontrarnos con los hermanos y hermanas que han pasado por el centro y han recibido ánimo y bendición del Señor por estar aquí. El juego es divertido para los niños y además entra dentro de lo que es su desarrollo normal. Por eso aquí tenemos un programa de actividades con juegos, tanto de juegos libres, donde ellos pueden hacer sus propios equipos, como juegos organizados donde intentamos promocionar y potenciar el juego limpio y el juego en equipo. Los voluntarios son totalmente necesarios para todo lo que aquí hacemos. Dedican su tiempo, sus dones, sus energías, porque trabajar aquí con los chicos, con los jóvenes, realmente se gasta mucha energía, pero a la vez es la responsabilidad que ellos tienen de ser ejemplo para los chicos. Y a la vez también el beneficio que ellos tienen, los que hemos sido voluntarios aquí, lo sabemos. Recibimos un montón de crecimiento espiritual, aprendemos, creamos relaciones, vínculos entre nosotros que duran por años. La entidad forma parte de la organización evangélica BCM Internacional, presente en más de 50 países. A través de sus actividades en esta localidad segoviana, esa sensibilidad hacia los cristianos en otras partes del mundo permea de manera práctica. Una visión global de la fe que complementa el resto de contenidos y experiencias. Estoy aprendiendo la historia de Daniel, que era un joven que amaba a Dios aunque le pasasen conflictos malos. Y lo que me está gustando de este campamento es que hay muchos compañeros que te apoyan, aunque estés triste o estés disgustado. Estoy aprendiendo lo que es ser sabio y necio para Dios y para el mundo. Y yo quiero ser sabía para Dios. Y lo que me gusta mucho de este campamento es que los monitores siempre están ahí para ayudarte. En este campamento estoy aprendiendo de la Biblia que Dios nos ama tanto que no quiere que nos pase nada malo. Y también de este campamento me gustan mucho los compañeros, porque haces amigos nuevos, conoces a gente nueva y te lo pasas bien con ellos. El reto para el futuro es seguir fiel a Dios en tiempos difíciles. Y esperar que Dios siga proveyendo para que el centro y los ministerios, las actividades que celebramos, puedan seguir funcionando. Aquel proyecto evangélico inicial que echaba a andar a pesar de los duros tiempos del franquismo, continúa hoy su andadura. Las instalaciones del Centro Bíblico Betel han crecido para aumentar la capacidad y la calidad, pero con la meta de siempre. En plena naturaleza, crecer juntos, disfrutar y, sobre todo, dar prioridad a la palabra de Dios. Pues felicidades al Centro Bíblico Betel por esos 50 años de servicio al pueblo de Dios, ni más ni menos. José Pablo, ¿tú crees que necesitamos salir a las afueras, apartarnos a la sierra para crecer en el conocimiento de Dios? ¿Estás pensando irte unos días allí a la granja, al Centro Bíblico Betel? Pues la verdad es que con el calor que hace yo me iba hoy mismo. Yo creo que no eres la única. Pues tu pregunta parece sencilla, pero tiene tela, como dicen en Sevilla. La primera respuesta que viene a la mente es que no, no necesitamos apartarnos a ningún lugar para conocer mejor a nuestro Dios. Podemos hacerlo en cualquier lugar. Sin embargo, en el Evangelio encontramos un texto que me parece muy interesante. Dice así, Jesús les dijo, venid aparte conmigo, vamos a descansar un poco en algún lugar solitario, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba ni tiempo para comer. Así que subieron a una barca y se dirigieron ellos solos a un lugar apartado. Jesús invita a los apóstoles a retirarse a un lugar tranquilo y descansar. Si seguimos leyendo veremos que en esta ocasión el plan se frustró porque la gente se enteró de dónde estaban y bueno, todo aquello cambió. Pero en más de una ocasión Jesús se apartó a un lugar tranquilo para orar y llevó con él a sus discípulos. De modo que aunque no es imprescindible apartarse, sí es conveniente enfocarse, concentrarse, evitar el ruido y las interrupciones para dar toda nuestra atención a la palabra de Dios. Jesús, vivimos en una sociedad ruidosa, distraída, nuestra alma necesita calma y el silencio para dejarse empapar por el Espíritu Santo. Es la única forma de crecer en nuestro conocimiento de Dios. Prácticalo y verás que bien funciona. Pues te animamos a leer la Biblia, a escuchar la voz de Dios y la mejor forma de hacerlo es empezar con este Evangelio de San Juan. Llámanos al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar totalmente gratis. Por gentileza de las iglesias evangélicas, el teléfono, repito, es el 91 743 4400. Llámanos hoy mismo y si formas parte del Club de Amigos queremos sortear en esta ocasión este libro titulado Teología práctica, cómo la fe cristiana explica el mundo. Un libro de Alistair McGrath gracias a la editorial Andamio podemos sortearlo. Necesitamos amigos que se unan a nuestro club para seguir regalando la Biblia y ofrecer ayuda espiritual a nuestra audiencia. Llámanos o mándanos un whatsapp y te explicaremos cómo hacerlo. Muchas gracias por tu atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.